Hola amigos de Fulaventura, estamos en la Triestina, les vamos a mostrar un poco las novedades de lo que tenemos hoy en día en Pejerrey. Bueno, tenemos puntualmente toda la variedad de anzuelos musta, anzuelos y beclavos, lo que se usa mucho en el río, laguna, en cualquier tipo de lugar. Novedades en cañas, cañas de 3 metros, especiales para kayak, cañas para riles rotativos, cañas en combo de shimano, cañas económicas. El modelo flechador de surfish, muy buscado también para lo que es río. Toda la variedad de accesorios, tanto en copos, aireadores, sacanzuelos, cuchillos, de lo que quieras. Variedad de bollas de balsa, poliuretano, de todo también. Y tenés la nueva línea de bolsos Lexus, con piso rígido. Importante también para el que busca un bolso con piso rígido, para bollas delicadas, para que no se rompan. Algunas de las tantas cosas que tenemos hoy en día, por ofertas y demás cosas, llámenos, consulten, nunca molestan. Gracias, eh. Saludos.